Con un altar lleno de plantas de romero, la Catedral Metropolitana se lució para celebrar el natalicio del Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Cientos de feligreses se hicieron presentes a la Santa Misa oficiada por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. El romero significa aroma, el buen olor de Cristo. El romero es medicina, sobre todo para enfermar respiratorias, purifica el corazón de la gente y purifica el ambiente y también cura las heridas infectadas. Todos tenemos heridas que a unos nos cicatrizan y el romero hace sabrosa la comida, la convivencia, el estar juntos. Ese gusto de estar en paz con Dios, con los demás y consigo mismos. Hermanos, ese es el reto, ese es el reto. Y tenemos dos meses para seguir preparándonos para ese momento grande de su canonización. Los salvadoreños esperan con ansias la canonización de Romero y lo ven como señal de unidad para el país y una esperanza a los problemas que enfrenta. Bueno, especialmente para todo el país es una gran bendición que hayamos podido contar con un pastor como él, que luchó para que se lograran cambios en este país. Monseñor Romero, como sabemos, fue un defensor de los derechos humanos, defensor de los necesitados y eso es lo que nos deja. Es un reto para nosotros el mantener vivo su legado, no solamente de palabras, sino con obras. Es algo de que lo necesitamos en nuestro país para que haya paz y tranquilidad en todos nuestros hogares, en nuestro corazón, entre todo en todo el país. Al finalizar la Santa Misa, el cardenal lanzó oficialmente la campaña Romero en mi casa, que consiste en que cada familia tenga un árbol de romero en casa, como símbolo de que el nuevo santo permanece en todo el pueblo salvadoreño. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.